Si en Jesucristo confiamos No hay nada más que decir El Evangelio es la vida que todos los días nos toca vivir Vayan y anuncien de dos en dos La buena nueva del reino de Dios No tengan miedo, Cristo el Señor Y a los pasos del pueblo de Dios Rumbo a lo definitivo Vamos sembrando el amor Somos vasijas de barro Que dentro llevamos tesoros de Dios Somos vasijas de barro Que dentro llevamos tesoros de Dios Vayan y anuncien de dos en dos La buena nueva del reino de Dios No tengan miedo, Cristo el Señor Y a los pasos del pueblo de Dios Que Dios bendiga esta tierra Y nos conceda la paz Que su presencia nos guíe Por nuevos senderos de amor y unidad Que su presencia nos guíe Por nuevos senderos de amor y unidad Vayan y anuncien de dos en dos La buena nueva del reino de Dios No tengan miedo, Cristo el Señor Y a los pasos del pueblo de Dios Que la Santísima Virgen Madre del Hijo de Dios Nos acompaña en la espera Y nos muestra el camino de la salvación Nos acompaña en la espera Nos muestra el camino de la salvación Vayan y anuncien de dos en dos La buena nueva del reino de Dios No tengan miedo, Cristo el Señor Guía a los pasos del pueblo de Dios